¿Qué pasa, amantes de los RPGs? Yo soy Eluxios y bueno, hoy vamos a hablar sobre el título, sobre todo, vamos a hablar de muchas cosas, así que hay que ver pica la novia. Sin más, vamos a comenzar con este vídeo. Voy a hablar el primer tema, el primero, y es sobre el título. A partir de ahora se llamará la actualización del canal versión 1.0. Este es un Playstation Nintendo y bueno, se irá actualizando cada cuatro meses. De hecho, seguramente entre las hafas veréis a expolirse, pero no, intentaré que no y si no, no pasa nada. Total, que el título es así, se llamará la actualización del canal versión 1.0 y se actualizará cada cuatro meses. La siguiente actualización vendrá en octubre, a finales. Ahí van las cosas. Punto número 2. Cambios de horario. No afecta al Tales auxilia, será a la misma hora, a las cuatro y media, y empezará dentro de poquito. No sé qué día, ya os anunciaré. Y bueno, habrá series nuevas, y habrá gente nueva, que lo contaré en el punto número 3. Número 3, se van a incorporar Kiroki y Ropa. Lo siento, Rosa Promesa. Y Rosa Promesa, lógicamente, se van a incorporar esas personas al canal de Gameplay sin comentar. Ya que ya tienen el tiempo libre, ya he hablado con ellos dos, y ya me han dicho que ya están empezando a grabar. No os voy a anunciar el qué, pero bueno, haré pequeños trailers. Total, que simplemente se van a incorporar nuevas personas. Uno, no sé cuánto yo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mucha gente. Se van a incorporar nuevas personas, así que ahí vamos con todo. Vamos con el cuatro, y el cuatro es que somos ya mucha gente. Somos conmigo veinte. Veinte. Número cinco. Somos una asociación. Uf, iba a hacer una asociación. Somos un grupo de personas que nos gusta grabar contenido audiovisual sin voces de fondo. O lo digo yo así, y o lo digo así de cuándo. Y lo que quería deciros es que somos un grupo, somos el team Eluxio, que lo digo yo, y porque yo soy aquí el mafia jefe Super Saiyan. Y bueno, pertenecemos a un grupo de gameplay sin comentar, excepto los que yo comente, si me dicen la pena comentarlo. Si no, por saco. Es así, de momento seguimos sin comentar, porque ahora llega el verano, en la calle hay muchos niños, que es imposible comentar. A ver si el frío los espanta o algo. A ver si se suscriben a mi canal, que veo que no. Y así, y ayudarnos entre todos, y a ver, y os daré consejos para conseguir las 4.000 horas. Simplemente es así, para conocer a gente. Y bueno, que el número seis que vamos a abrir el grupo de Discord, y vamos a conocer a gente. Y de momento estaré yo. Estaré yo solo, solo, solo. Bueno, número, número siete. A ver, nuevas series, en donde no estoy yo, y os lo explico por qué. Porque ahora dentro de poco, que si tengo que ir a esto no sé qué, del grado superior, creo que era a las empresas y no sé qué rollo. Me jodo y me aguanto, la verdad. Pero bueno, ya me he quitado el estudio, y sí, que voy a sacar nuevas series en el horario, que subiré dentro de unos días. No diré cuáles, porque se incluye a Kiroki, Rosa, Promesa. También abriré, que está en el número siete, seguiré anunciando mis vídeos en la pestaña de comunidad. Es que los primeros, ¿no? Anunciando los vídeos en la pestaña de comunidad, en Twitter, Instagram y Facebook próximamente, que ya diré yo que día, abriré un Facebook. Número ocho, quiero seguir en Twitch, así que estaré de gestor, pero seguiré subiendo en Twitch. Aunque luego lo resuba a YouTube, y ahí necesito serie nueva. No diré cuál, pero estratégicamente sé cuál. Yo creo que ya os he dado bastante pista y no os doy más. Número nueve. ¿Nueve? ¿Qué más acabará el nueve? Safira me ha dicho que acabará antes de agosto. Sé que es una serie larga y que va a continuar con el número dos, pero no me ha dicho el día el tío este pavo. Así se lo digo yo, él ya sabe que se lo digo de coña, pero a veces... Yo voy como en serio. Somos mafia y la mafia tiene que organizarse la mafia. Y me ha dicho que anunciará que subirá dos capítulos a partir del 28 de junio. Para así ir acabando la serie y que lo disfrutéis al máximo. Esto es lo que me ha dicho él. Con su foto de waifu me lo ha dicho él. Así que yo a Safira ya le tengo mucho aprecio y es que para mí es el número dos, de hecho. ¿Por qué? Y oye, que quiero que siga conmigo. Somos una mafia y la mafia unida jamás será vencida. El número diez. Antes de acabar os dejo un adelanto para principios de septiembre. Se van a incorporar más gente y si se incorpora más gente el horario sube. Espero que os haya gustado. Os dejo el pequeño adelanto. Y bueno, aunque luego lo voy a resubir el pequeño adelanto. Ahí lo dejo todo. Venga chicos, un saludo y hasta el siguiente vídeo. Venga chicos, un saludo y hasta el siguiente vídeo.